hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo al vídeo de esta semana la verdad es que escogí hacer estas galletitas de avena porque mi hijo el mayorcito me contó que una amiga de la escuela le dio galletas de avena y que le encantaron pero yo dije tiene que probar unas verdaderas galletas de avena porque esas eran de paquetito del súper entonces quiero probar cuáles le gustan más así que deseenme suerte no sé si va a querer salir al final diciendo cuáles le gustaron más pero están de verdad deliciosísimas estas galletas así que sé que no voy a fallar si no se han suscrito al canal y si no me conocen aún les doy la bienvenida yo soy yus y los invito a que se suscriban al canal por supuesto porque me ayudan demasiado con sus deditos arriba su suscripción compartiendo el vídeo y pues por supuesto haciendo esta familia mucho más grande así que venga suscríbase no sean tímidos y ahora sí comencemos con la receta aquí les muestro los ingredientes que vamos a necesitar tenemos mantequilla que ya debe estar a temperatura ambiente los huevos también azúcar mascabado harina de trigo harina de avena un poco de canela en polvo sal bicarbonato de sodio polvo para hornear vainilla y por supuesto las chispas de chocolate no nos pueden faltar los ingredientes con sus cantidades se los voy a dejar aquí abajito en la caja de la descripción lo primero que vamos a hacer es batir bueno a cremar nuestra mantequilla junto con el azúcar mascabado por eso es que ya debe estar a temperatura ambiente porque si no va a estar muy dura y esto va a ser mucho más difícil además de que no nos va a quedar igual debe estar ya así en esta consistencia pomadosa pero si no la tienen así mejor déjenla no la vayan a derretir ni en el microondas ni en sartén vamos a batir y vamos a dejar acá hasta que se vea con esta consistencia así ya completamente integrado como una pomadita se puede decir en este momento sin dejar de batir vamos a comenzar a agregar los huevos uno por uno y si es muy importante que igual estén ya a temperatura ambiente porque si no nos pueden como que cortar la mezcla obviamente pues al estar frío el huevo lo ponemos en la mantequilla se puede empezar a hacer un grumo ahí medio raro y no queremos cuando ya se integre por completo el primer huevo podemos agregar el segundo huevo y continuamos batiendo vamos a detener un momento la batidora ya que se hayan integrado los dos huevos para raspar las paredes del bowl y que no nos quede ahí nada sin integrar ahora vamos a aprender de nuevo la batidora y vamos a ir agregando la la vainilla van a ver como que también se corta y un poquito la mezcla pero continuemos batiendo hasta que veamos que otra vez está terza y bonita sin muy muy bien integrado que se siga ahí a cremando y esponjando un poquito la mantequilla igualmente vamos a raspar las paredes del bowl para que no nos quede por ahí vainilla o algo embarrado le volvemos a aprender aquí a velocidad ya baja vamos a empezar a agregar los ingredientes secos aquí antes de empezar a agregar nuestra harina vamos a mezclar la harina de trigo con la canela la sal ponemos aquí también la cantidad que tenemos de bicarbonato de sodio y de polvo para hornear lo vamos a revolver muy bien puede ser con un tenedor o con bueno yo tengo aquí este globito pero el chiste es que revuelvan muy bien no estamos aquí revolviendo con la harina de avena porque es como que más grumosa pero aquí ya que está esto bien revueltito vamos a empezar a intercalar en la batidora hacia velocidad muy baja para que no salga volando todo el polvo entonces vamos a ir poniendo harina de trigo y también harina de avena si no consiguen harina de avena no se preocupen esta yo no la compré así como tal harina de avena yo molí en mi licuadora bien seca molí la hojuela de avena así normal que nos venden en el súper y ya pues la pude usar en la receta sin ningún problema cuando ya terminemos de agregar nuestras dos harinas y veamos que ya está como que todo bien integrado apagamos la batidora y es todo no hay que trabajar demasiado nuestra mezcla así que bueno vamos a limpiar aquí la el aspa para que se aproveche toda la mezcla muy bien y por supuesto que también le vamos a dar aquí una última revolvidita hasta el fondo del bowl por si se quedó ahí algún cachito de mantequilla aquí en este momento vamos a agregar ya las chispas de chocolate pero quiero que vean que aquí voy a dejar una pequeña cantidad del o sea del mismo gramaje que les voy a poner en la caja de la descripción es para poner encima de decoración pero ahorita les voy a explicar aquí nada más así de manera envolvente hacemos que quede en la mezcla toda todas las chispas de chocolate y listo a nuestra charola de horno le vamos a poner acá un papel para hornear el papel encerado como lo conozcan y esto es para que no se peguen las galletitas también quise probar mojando el scoop para helado para ver si no se pegaba tanto la mezcla pero no pues no funciona se le va a pegar de todas maneras la masa entonces este pues evitense este pasito que están viendo y estoy usando esta cuchara para helado para que nos queden todas del mismo tamaño ustedes ven que está así como que una bola y van a decir qué onda pero esto en el horno se va a expandir y nos va a quedar una galletota preciosa deliciosa ahora si viene el momento que están viendo a continuación que es poner las chispitas extras de chocolate encima de cada bola ustedes las ven que las estoy poniendo así pegaditas pero no pasa nada que se va a extender y ahora si las llevamos al horno por 15 minutos nada más para que no nos vayan a quedar duras cuando saquemos las galletas debemos dejar que reposen un poquito antes de pasarlas a una rejilla o bueno de retirarlas aquí a la charola porque pueden estar un poco suaves y se nos pueden romper pero después así con una palita de huevos o una espátula que tengan es muy fácil de trasladarlas a una rejilla así es como nos han quedado las galletas y ya vieron que en verdad queda una galletotas y galletotas vean yo ya tengo una galleta por acá quiero ya probarla porque sabe digo sabe huele se me está haciendo agua en la boca estas galletas huelen delicioso y la voy a partir aquí con ustedes y quiero que la vean por dentro vean 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 aquí no salieron tantas chispas de chocolate si es que ya vieron los está tan suave no 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 riquísimas ya están aquí mis personas en cuestión prueben su galleta qué les parece es de avena está más rica que la del paquetito si gana cuál gana la verdad es que si están muy muy ricas se las súper recomendamos y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy y los veo en el próximo vídeo y